Agradezco en la línea de Alsonar la Campana la comunicación con Luis Chávez, experto en temas energéticos. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido en Alsonar la Campana. ¿Qué tal? Luis, estimado Luis, en tu opinión, ¿cuál debe ser el rumbo que tiene que tomar el sector eléctrico para los siguientes años? Debido, bueno, pues a que tenemos enfrente ya un panorama distinto. Ya sabemos, al menos en términos políticos y de gobierno, qué va a suceder. ¿Qué es lo que tú ves hacia adelante que debe llevarse a cabo en el sector eléctrico? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a todo tu público. Para mí es un honor poder ir comunicando con los todos. Pues mira, la visión que nosotros tenemos de lo que debe de ser CFE en el nuevo mercado eléctrico, en el nuevo sector, después de que se dio esa reforma, es que CFE debe de ser una empresa productiva del Estado fuerte y sólida. Es decir, el hecho de que se dé un nuevo mercado eléctrico abierto no implica que CFE debe de ser más débil o debe de reducirse su actividad económica, ¿no? Lo que nosotros queremos para CFE es que CFE pueda ser una empresa fuerte, que compita con todo el sector privado, que pueda aprecer inversiones y que pueda producir la energía eléctrica que necesita el país. Eso es lo que nosotros creemos. Para poder llegar a esto, lo que necesitamos poder tener dentro de CFE es un análisis financiero sólido. Es decir, poder identificar dónde están los problemas de costos, dónde están los problemas de inversión que se requieren y sobre todo poder tener una orientación más de empresa hacia CFE en lugar de una orientación de dependencia. Es lo que se necesita para esta empresa del Estado, ¿no? Otro de los aspectos importantes que nosotros creemos es que CFE debe de participar activamente en cómo se desarrolla el mercado. Pero si bien CFE no va a ser la regla, y así no debe de ser, la CRE es la que debe de ser la regla. CFE debe de participar en cómo aplicar estas reglas de forma competitiva, ¿no? Nuestra visión es que es una CFE fuerte y sólida que pueda proveer toda la energía que necesita en sus clientes, ¿no? Lo que a nosotros nos preocupa es que tenga un reproceso en este avance, ¿no? Claro, sin duda, la CFE quizá no se ha hablado tanto de los cambios que se han realizado al interior y que todavía tiene temas pendientes, ¿no es así? O sea, del esquema actual. ¿Cuáles, a tu parecer, serían todos esos pendientes que tiene de implementación todavía con el esquema actual? Mira, uno de los grandes pendientes, y que no suena casi porque no es un tema popular, es toda la actividad de transmisión. La actividad de transmisión en México es uno de los fuertes de CFE y que está exclusivamente para el Estado, y en los cuales necesitamos una gran cantidad de inversión. Se han hecho avances, se han hecho planes de qué es lo que se necesita en transmisión, de dónde se tienen que poner las líneas para que toda esta capacidad de generación pueda entrar, pero eso es lo que se debe de continuar. Si se para este proceso, México en los siguientes años no va a poder tener la energía de la empresa que necesita. Eso es un gran tema, la transmisión. Otro gran tema son las inversiones en generación. Ha habido ya grandes proyectos que se han estado planeando sobre generación o sobre repotenciación y modernización de ciertas plantas. Estos proyectos se deben de continuar a la vez de que se tiene que diversificar la matriz energética hacia plantas solares, hacia plantas eólicas, hacia plantas hidroeléctricas. Ese es el segundo gran tema, el de generación. Y el último gran tema es cómo se van a dar los términos de la estricta separación legal, pero es que esto se revisa, si esto sigue. Esto es un gran tema que se tiene que analizar y que muy poco se toca, porque esto va a definir cómo va a funcionar este eje como empresa y hacia afuera. Claro, José Luis, en este sentido, ¿qué posición deberá tener la Comisión Federal de Electricidad y cómo la ves en el nuevo panorama? ¿Lo ves como todavía el jugador preponderante? ¿Lo ves como un facilitador en este nuevo esquema? ¿Cuál tendría que ser esa posición de la CFE? Mira, en este nuevo esquema, la posición de CFE debe ser una posición neutra. Es decir, una posición neutra hacia no impedir la competencia. Esto implica que no se vio la ley de competencia. Sin embargo, tenemos que aceptar que CFE viene de una posición favorecida. Esta posición favorecida no se puede negar ni se puede eliminar artificialmente. Hay que tomar ventaja de que CFE tiene una gran tecnología, tiene un gran conocimiento de expertos y eso se puede usar para fortalecer a CFE. Esto, como te lo mencioné, esto no implica que no se tenga un piso parejo. Este piso parejo lo define la CRE con todas las reglas que tiene que terminar de crear y con las que tiene que terminar de revisar. Y mientras tenga este piso parejo y que CFE actúe dentro de este piso, eso no implica que se perjudique al sector privado o que se perjudique a la CFE. De esta forma, la CFE puede participar competitivamente como grandes empresas en otros países lo han hecho, como EDF o como otras grandes empresas estatales que son casos de éxito, ¿no? Sin duda, un análisis muy importante. José Luis, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Ven aquí en Alsonar la Campana. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.